Saludos de los equipos, el abrazo de Tiago con Pedrito Asogue, habían sido compañeros la temporada anterior y el señor García que arranca el juego. Remate de media distancia y un rebote, lo aprovecha Prost, gira para su pierna derecha, se incomoda al Chino Méndez para ir a buscarla, la pelota le pica antes, sale a mayor velocidad, pero en dos tiempos se queda con la pelota del arquero. Bueno, parecía que Nacional podía apabullar, sin embargo no era tanto, esta le queda demasiado arriba, la toma casi con la punta en la chinena que intenta buscar Callejo, la pelota se le va demasiado alta. Centro al área, el mano Tazo del Chino Méndez que hace correr esa pelota por todo el área chica, buscaba así pero no con la intensidad que se esperaba, otro remate y la media distancia esta vez de guerra y esa pelota se va un metro por arriba del travesaño cuando ya el Chino Méndez había achicado. Toque, descarga y el remate esta vez es de Torrico que le pega con pierna derecha, algo mordido, se le va demasiado abierta, casi a tres metros, tres metros y medio del palo derecho, más allá de que iba el Chino Méndez a buscarla. Esto es de lo mejorcito que generaba la visita, el remate, la media distancia ejecutado por Flores y la muy buena contención de Mustafá. Otra vez y la media distancia, esta vez es el remate de Mansilla que queda la pelota en las manos del Chino Méndez que conjura muy bien la situación y después amortigua y acompaña. Otra vez Flores es el que exige y esta vez Mustafá que termina esforzándose y con las dos manos sacando al tiro de esquina. Centro al área, el cabezazo que le queda a Callejo, sin embargo Parietal derecho, la pelota se va a un metro del palo izquierdo. Se van al descanso, 0 a 0, Nacional y Royal Party.